Buenos días y bienvenidos a la sesión de las escuelas de transformación. Yo soy la directora del departamento de educación e implementación de las nuevas escuelas de opción. Les voy a enseñar cómo encontrar la mejor escuela para sus hijos, ya sea una escuela de opción o de transformación. Primero hablamos de lo que son las escuelas de transformación. Estas son para todos los estudiantes. No tenemos requisitos de admisión porque queremos asegurarnos de que los estudiantes se acerquen a la experiencia escolar con sus necesidades, intereses y con lo que quieren salir y graduarse. Y queremos integrarlos, educarlos de manera integral. Estas opciones están disponibles para todos los estudiantes. Son modelos que si hay una escuela Montessori, todos los estudiantes participarán en ese modelo de Montessori. También proveemos transporte gratis para sus estudiantes porque sabemos que no podemos tener opciones sin transformación, sin transportación. Entonces, algunas de las escuelas de transformación están aquí y hay diferentes modelos. Si están interesados en una escuela STEM o STEM, quizás quieran fijarse en Solar Girls, Solar Boys y Halsey. Solar Girls y Solar Boys son de años de primaria y tienen maravillosos programas de kinder a cuarto grado. Y Solar Girls tiene de sexto grado. Entonces, cuando seleccionan una escuela de este modelo, es que decidieron que desde kinder hasta octavo van a recibir tal educación en esa escuela que escogieron. En las escuelas de transformación tenemos aprendizaje personalizado que se puede cursar de primaria hasta preparatoria. Si están interesados en aprendizaje personalizado, tenemos la escuela SAM Houston que está en medio. También tenemos la escuela de Montessori en Mata y la Academia Montessori. Mata tendrá octavo grado el próximo año en la Academia Montessori, va de prekinder 3 hasta cuarto grado. Entonces, pueden ser diferentes programas que les podrían interesar. La última escuela, las últimas que voy a mencionar son City Lab in UTAC. Son nuevos proyectos, escuelas que permiten que los estudiantes participen al hacer proyectos y no solo en lecciones. Entonces, les imparten diferentes empresas y socios industriales. City Lab se trata de planificación urbana y ha sido reconocida internacionalmente por su diseño, planificación de diseño, diseño en paradas de autobús, diseño en entradas a escuelas. Y la escuela Newtac también sigue un modelo nacional. Algo que notar es que 7 de nuestras 10 escuelas de transformación participan en diversidad socioeconómica al 50%. Es así que admitimos a los estudiantes en las escuelas. Significa que queremos diversidad en las escuelas. Queremos que tengan experiencias diversas. Entonces, lo hacemos en nuestra manera de operar. Entonces, 50% de los cupos son para estudiantes de bajos recursos y el otro 50% para estudiantes sin esa necesidad. Entonces, esa información que entregarían con sus solicitudes de admisión, no es solo para calificar, sino solo para dejarnos saber en qué porcentaje caen. Entonces, digamos, están interesados, vieron una escuela que les interesa, ¿qué pasos hay que tomar? Bueno, la solicitud abrió hoy. Entonces, pueden llenarla en línea. Tenemos dos estaciones de admisión aquí, en el primer piso y en el segundo. Nuestros representantes están aquí también. Entonces, pueden visitar con ellos. Están aquí en el corredor. Las primarias están en la cafetería y las demás están en el gimnasio. Si quieren hablar conmigo o con mi equipo, estamos ubicados en el centro de medios. Y ahí podríamos contestarles todas sus preguntas sobre las escuelas y saber a dónde ir y conocer a los directores, al personal y esas cosas. Recibirán nuestra decisión para la primera semana de marzo y les pediremos confirmar que su estudiante asistirá a nuestra escuela para el final de marzo. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias.